Hola que tal amigos que nos sintonizan a través de www.tvelvenezolano.com Yo soy Paola Macucchi y junto a mi compañero Ryan Rojas estaremos dando el inicio a una nueva sección de su programa de crítica y análisis político Bueno Paola, ¿cómo estás? Viernes 28 de octubre, se acerca el fin de semana Hoy salimos a rumbear todos los venezolanos, los jóvenes Pero antes hay que decir que hay un paro convocado por la oposición venezolana hasta las 6 de la tarde y que ha tenido muy buenos resultados Según las gráficas que nos han mandado de todas partes del país Venezuela amaneció desolada, parecía un primero de enero donde la gente no sale a las calles Pero bueno, eso es lo que pasó, ¿verdad Paola? Vamos a ver las noticias, a ver qué está el día de hoy Hablando del paro, Venezuela amaneció desolada El pueblo venezolano cumple con el paro nacional contra la dictadura La Mesa de la Unidad Democrática realizó un llamado a los venezolanos a un gran paro ciudadano nacional de 12 horas para presionar que el gobierno de Nicolás Maduro restablezca la constitución Vemos una de las autopistas principales de la ciudad capital y así amanecieron todas las autopistas de todo el país todas las calles, comercio cerrado, la gente se quedó en su casa Ayer, o antes de ayer, manifestaron de manera masiva y hoy es el efecto contrario de mostrar que el pueblo está cansado y está acatando las directrices de la Mesa de la Unidad Democrática Veamos el siguiente titular Freddy Guevara, paro nacional contra Maduro es un éxito Bueno, otra noticia más que reafirma que Venezuela hoy amaneció solitaria, desolada que todas las personas están en casita y que siguen lo que dice la Mesa de la Unidad Siguiente titular Señor director, Avenida Victoria completamente sola durante el paro nacional contra Maduro Bueno, esta es otra de las avenidas principales de la ciudad capital completamente vacía solamente unos poquitos carros transitando me imagino que aquellos que tienen que ir al trabajo obligado porque si no les van a pasar la lista sobre todo ocurre con los funcionarios públicos Bueno, pero más o menos de la suerte que estamos jugando los venezolanos para, bueno, restablecer el hilo constitucional de la República Siguiente titular Padrino López anuncia inspección express de alimentos medicinas este viernes, día del paro nacional Qué casualidad Mira, Paola Por cierto, cuando estábamos llegando al canal vimos como funcionarios del CENIAT estaban con... Fiscalizando Llegan en motos empiezan a fiscalizar toman fotos una manera de amedrentamiento pues estaban diciendo también que los negocios que estuvieran cerrados les iban a cobrar unas unidades tributarias no sé cuántas no sé si eso es legal o simplemente es una manera pues para hacer que abra el negocio Quisimos que dieran declaraciones se negaron a darlas Pues vamos a ver entonces por qué será que se niegan a dar declaraciones si es legal lo que hacen Sí, bueno, también son funcionarios públicos y me imagino que están cumpliendo órdenes y están siendo un poquito también presionados Vamos a ver qué pasa en Venezuela en las próximas horas Siguiente titular ¿Rectoras del CENIAT deben rectificar y proseguir la solicitud del referéndum revocatorio? Bueno, súmate e insta a las cuatro rectoras del Poder Electoral a que reinicien el referéndum revocatorio eso se ha venido hablando se ha rumorado pero hay una trampa que hay que tomar en cuenta, Paola que es que si reactivan el referéndum revocatorio ya hemos perdido casi un mes más lo cual estaría sentenciando el referéndum revocatorio Al año 2017 Al año 2017 Entonces hay que seguir con presión pacífica popular y en las calles ¿Para qué? Para restablecer el hilo democrático y llegar a las elecciones porque el pueblo lo que quiere el soberano lo que quiere es contarse Yo no sé cuál es el miedo del gobierno nacional y de los voceros al oficialismo Si ellos dicen que bueno que han ganado 17, 18 elecciones en estos últimos 19 años hay que han ganado las que hayan ganado Chévere, este es el momento para contarnos para que toda Venezuela dimida sus diferencias en el terreno electoral Esas son las únicas urnas que quieren ver los venezolanos Las donde uno mete la papeleta Y se cuentan a ver quién es el ganador Bueno señor director El siguiente titular Gobierno aumenta salario mínimo y bono de alimentación a partir del 1 de noviembre Bueno, este titular a mí a manera personal me parece un poco ilógico un chiste de jugar con el dinero del venezolano y decir aumento el salario cuando la verdad es que la inflación y la dolarización de todos los productos que consumimos en Venezuela cada vez hacen menos el poder adquisitivo del venezolano de la cesta básica de las necesidades básicas como tal Incluso se está rumorando tan poquito vale nuestra moneda que van a imprimir billetes de mil acuñar monedas de mil imprimir billetes de dos mil cinco mil diez mil y hasta veinte mil bolívares eso es para que vean los que están fuera de nuestro país lo que significa esta gran devaluación que si además se le aplica la reconversión monetaria que aplicaron en el pasado el gobierno revolucionario estamos hablando que vamos a tener billetes de hasta veinte millones de bolívares de los viejos de los viejos imagínate tú esa es la inflación pero bueno subieron cinco mil bolívares vamos a ver qué alcanza con cinco mil bolívares siguiente titular señor director congreso del perú denuncia golpe de estado en venezuela y pide el retiro del embajador en caracas bueno parte de lo que está pasando en todas partes del mundo quien tienen los ojos puestos en venezuela esto es un llamado que no solamente hace el gobierno del perú también el gobierno de argentina el gobierno de brasil muy preocupadas de la situación en colombia la carta interamericana el secretario general de la oea pues llama a convocarla todo el mundo está pendiente de lo que está pasando simplemente por no querer convocar unas elecciones un referéndum en que el pueblo decía parece contradictorio un gobierno que tuvo tanto apoyo popular paola pero bueno vamos a ver qué sucede con todo este alboroto siguiente titular human rights advierte al papa diálogo gobierno oposición en venezuela no es una conversión una conversación entre iguales paola esto habla de bueno le mandaron una carta clarita pues al papa diciendo que lamentablemente no es una conversación entre iguales porque hay un gobierno que tiene el poder y que lo que está haciendo y hay que advertirlo a todos los venezolanos que nos ven en todas partes del mundo es tratar de ganar tiempo es ganar de tratar tiempo es una estrategia que tiene el gobierno de llamarlo diálogo de creer hacerle creer a la gente que va a ir un diálogo que va a mediar con la oposición cuando es lo que realmente es eso están ganando tiempo están viendo otras nuevas estrategias para ver qué se inventan lo que pasa es que el papa no ha vivido lo que ya vimos los venezolanos ya los venezolanos pisamos ese peine y no queremos caer lo que estamos advirtiéndole al papa lo que está pasando bueno en este caso lo hizo el representante de human rights pero es la verdad de lo que está ocurriendo en venezuela siguiente titular defensoría del régimen la defensoría del pueblo de venezuela perdió derecho a la voz en las naciones unidas el despacho que dirige tarek william sap no demostró la independencia del gobierno y fue degradada a categoría b y no tiene derecho de palabra en esta evaluación que le van a hacer a venezuela el próximo primero de noviembre primero de noviembre siguiente titular señor director resentimiento personal gratuito más juego de poder es lo que está detrás del hostigamiento de Diosdado Cabello contra Lorenzo Mendoza oye te comento que este titular este bueno la persona que escribió esto habla de dos hipótesis o que Diosdado Cabello tiene un ensañamiento gratuito contra Lorenzo Mendoza o es una cuestión de poder de este afianzar el poder contra un gran empresario pero él explica que no este ensañamiento de poder no sería tanto contra Lorenzo Mendoza sino más bien contra el presidente Maduro y que ya se ha ratificado varias veces lo que es el tema de que hay un grupo dentro del oficialismo que se ensaña constantemente contra el empresario dicen que él no hace nada y que no produce nada pero vemos que las bolsitas del CLAP están llenas de los productos de la polar entonces señores del oficialismo como se van a enseñar con una persona que es el que alimenta a los venezolanos bueno eso es lo que hay en los titulares en la próxima parte tenemos a Luis Francés quien es representante del modelo de Naciones Unidas de la Universidad Central de Venezuela aquí en Dale con Todo en www.tvelvenezolano.com Bueno queridos amigos volvemos con más de Dale con Todo un invitado especial Luis Francés coordinador financiero de World Moon UCB bienvenido muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación de nada cuéntanos Luis de que va este modelo de Naciones Unidas de que trata el modelo mundial de la UCB ok fíjate primero que todo muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este a través de este programa fíjate te comento el modelo mundial de las Naciones Unidas es la competencia que abarca a todas las universidades a las mejores universidades del mundo en una competencia que en este año se va a realizar en la ciudad de Montreal en Canadá y que básicamente va a tratar de poner en perspectiva en debate y en negociación los principales problemas que atraviesa la humanidad ok esto es la perspectiva de cómo lo enfocan las Naciones Unidas este modelo es organizado por la Universidad de Harvard y la Universidad Central de Venezuela es pionera entre las instituciones de nuestro país al participar en este modelo cabe destacar que es la universidad que más premios ha cosechado y digamos estamos al nivel de universidades como la Sorbona de París como la misma Universidad de Harvard en los Estados Unidos Colombia Oxford y las grandes universidades del mundo ok la Universidad Central de Venezuela es pionera y los estudiantes que van a competir son estudiantes de alto nivel académico y de unas aptitudes digamos bien desarrolladas que permiten a los venezolanos y especialmente la Universidad Central de Venezuela destacar entre todas las universidades del mundo chévere hablando de ese tema ¿cómo es la selección? o sea ¿cómo es el proceso de selección de estos participantes de estas personas que quieren estar en el modelo de Naciones Unidas? ok fíjate el proceso de selección consta de varias partes primero es digamos un proceso de entrevistas luego se va a un proceso de un examen para medir el nivel académico del participante y si bien es cierto que hay otras delegaciones que hacen mayor énfasis digamos en ya muchachos o estudiantes con un alto potencial nosotros nuestro perfil está orientado hacia aquellas personas que desean tienen la intención de ser los mejores ok y en base a eso es que se conforma nuestra delegación y seguimos un proceso riguroso de preparación tanto a nivel académico como a nivel de desarrollo de todas las las aptitudes del estudiante de manera de transformarlo ok y que logre entender que él es un líder y que él tiene la posibilidad de cambiar el mundo ok ya la filosofía de nuestra delegación es que cada uno de nosotros como individuos y como equipo somos el cambio que queremos ver en el mundo y trabajamos en base a eso perfecto tengo entendido que a nivel de la universidad hay muchísimas organizaciones denominadas MU ¿cuál es la diferencia entre todas estas? ok fíjate en efecto en las universidades venezolanas y en la universidad central de venezuela hay múltiples delegaciones que van a competir a modelos de naciones unidas sin embargo world moon UCB son los que van a la competencia mundial ok donde se reúnen todas las universidades de todo el mundo y ahí se compite pero también se aprende ok se aprende de que pueden aportar cada una de estas personas a nivel mundial y nosotros como estudiantes aprendemos captamos esa riqueza de ese aprendizaje de esa multiculturalidad que vamos a que tenemos oportunidad de participar y al ser la competencia mundial es calificada como las olimpiadas de los modelos de naciones unidas es decir es el el modelo que tiene el mayor arraigo la mayor competitividad y sobre todo la mayor exigencia ok y venezuela y el caso de la universidad central siempre han estado han dado la talla han sido de nivel como coordinador de finanzas me podrías explicar de donde sale todo el tema del financiamiento el tema de los viajes supongo que es un tema difícil en la situación en que vivimos los venezolanos los ayudan ONG empresas privadas el gobierno de donde sale ese dinero que usan para hacer algo tan importante como lo que estás comentando si nosotros como como equipo estamos tenemos la digamos la misión de buscar y de conseguir el financiamiento que nos permita a nosotros poder cumplir esta meta ok ahorita precisamente estamos en proceso de búsqueda de captación de patrocinantes bien sea a través de donaciones directas o a través de organización de actividades profundo que permitan la obtención de fondos precisamente para la delegación ok de hecho nosotros estamos en un proceso tocando puertas a las empresas pero es evidente la situación que atraviesa el país y esto se hace cuesta arriba cada vez más y de hecho el llamado es a todas las personas que nos están viendo en este momento que estén interesados en colaborar y apoyar a nuestro equipo para que dejen en alto el nombre de nuestro país en Montreal y logremos demostrar que Venezuela es más de lo que se ve afuera digamos violencia crisis que Venezuela son unos líderes está conformada por muchachos jóvenes estudiantes líderes que quieren cambiar este país y que bueno el aporte de cada uno de ustedes va a redondar evidentemente en un mejor futuro para todo nuestro país perfecto que sea eco estas cámaras para aquellas personas que quieran ayudar a esta hermosa causa porque es cierto lo que dices deja bien en alto el nombre de Venezuela tenemos un video por favor señor director vamos a verlo Antonio Guterres ya ha sido nombrado por aclamación como secretario general de la ONU para un mandato desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021 así los 193 estados miembros de las Naciones Unidas ratificaron la designación del ex primer ministro de Portugal como el número uno del organismo Guterres dice que una de sus principales prioridades será la diplomacia para la paz es en las Naciones Unidas bajo su bandera azul que el mundo puede encontrarse y construir la paz con determinación creatividad solidaridad y compasión como conclusión viendo y en base a este video que significa el nombramiento del secretario para ustedes como organización que expectativas tienen que significa este nuevo proceso para ustedes y como lo van a aportar y como lo van a llevar en todo lo que es su proceso Bueno, fíjate que una de las cosas que menciona el nuevo secretario general es precisamente el tema de la construcción de la paz con creatividad con innovación y precisamente esto coincide con lo que nosotros buscamos como delegación o sea, nosotros buscamos desarrollar la innovación la creatividad de los muchachos de todos los participantes precisamente para que en medio de esta competencia a la que vamos a ir Dios mediante logremos interactuar en este nivel multicultural en el que vamos a estar rodeados todos porque son países de todo el mundo y entablar relaciones trabajos proyectos en común que nos permitan a nosotros como jóvenes marcar la diferencia y trabajar en base a la paz Perfecto Bueno, se nos acabó el tiempo por ahora vamos a un corte y volvemos con más de Dale con Todo por aquí por www.tvelvenezolano.com Queridos amigos seguimos aquí en Dale con Todo en www.tvelvenezolano.com bueno, tenemos como invitado a Luis Francés quien ha hablado un poco de la historia de cómo se maneja el modelo de Naciones Unidas pero Luis quiero entrar a la realidad actual que vive nuestro país un país que está siendo visto por todo el mundo los ojos de todo el mundo están pendientes del caso venezolano incluyendo bueno, obviamente a las Naciones Unidas quien tuvo o quien tiene a un nuevo secretario general y con el cual se reunió el presidente de la república en el discurso el secretario general de la ONU en su primer discurso como secretario general dice que va a trabajar en función de la paz ¿cómo repercute eso en el caso venezolano donde están los ánimos crispados donde tenemos un paro en puertas una marcha Miraflores una contramarcha Miraflores ¿cómo nos están viendo a nivel internacional y qué representa la ONU para Venezuela? Ok, bueno como bien lo estabas comentando es necesario recordar que la función máxima digamos de las Naciones Unidas es preservar la paz y la seguridad internacional por lo cual digamos dentro de las funciones del secretario general está precisamente hacer seguimiento y observación de que esto se cumpla y para nosotros poder hablar de que exista paz a nivel mundial y en cada uno de los países el tema del respeto a los derechos humanos es algo crucial ok si bien es cierto que hay países que van a tener una mayor o una menor digamos respeto y garantías de derechos humanos al final lo que nosotros esperamos como parte de Naciones Unidas o cada ciudadano y cada estado es que todos alcancemos respetar y digamos garantizar los derechos humanos en todos los estados que conforman las Naciones Unidas Luis vamos a poner un video señor director si nos lo permite y nos vas comentando porque la ONU evalúa cada cuatro años y medio a los países en la situación de derechos humanos vamos a ver más o menos para que nos expliques en qué se basa cuáles son los fundamentos qué tiene que hacer Venezuela para pasar y aprobar el examen cuando pueda señor director explícanos más o menos lo que estamos viendo en pantalla Luis ok bueno fíjate esta evaluación se realiza cada cuatro años y lo que precisamente busca es que digamos tener un control o un seguimiento de cómo es el tema del respeto y las garantías de los derechos humanos en cada uno de los países que integran las Naciones Unidas aquí se evalúan varios aspectos hay digamos una especie de match entre lo que plantea cada uno de los tratados en materia de derechos humanos que promulga las Naciones Unidas y también digamos cómo es la evaluación que hace cada uno de los estados que conforman Naciones Unidas y a su vez digamos el seguimiento que hace el alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas es importante destacar que esta evaluación nos sirve como una especie de barómetro para nosotros poder ver en qué medida los derechos humanos son respetados por cada uno de los estados que pertenecen a las Naciones Unidas y digamos si se encuentran fallas activar mecanismos que permitan y que garanticen en el largo plazo el respeto de los derechos humanos Luis ¿hay representantes del gobierno nacional y del estado venezolano en este proceso para examinar si en Venezuela se están cumpliendo los derechos humanos? Bueno según lo que tú puedes ver en el marco de la constitución y de las leyes que a nivel nacional buscan la protección de los derechos humanos aparece un mecanismo aparece mecanismos bastante avanzados que en teoría deberían garantizar los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos del país sin embargo cuando nosotros vemos a la práctica vemos digamos el día a día lo que está pasando en el país digamos que lo que aparece escrito en el papel no se corresponde con la realidad yo sí considero que a nivel de probatoria hacia las Naciones Unidas o hacia el alto comisionado de los derechos humanos a Venezuela se le va a dificultar poder o al gobierno venezolano en este caso digamos mostrar de una forma transparente el respeto de las garantías en cuanto a derechos humanos porque podemos sabemos claramente que esto no es así aquí se cometen digamos violaciones de derechos humanos de una forma sistemática y cuando tú equiparas eso con nuestra legislación vemos que hay una cosa una cosa es lo que se dice lo que está escrito en el papel y otra cosa es la práctica Luis en criollo si raspamos el examen ¿qué pasa? Venezuela puede tiene que acatar las resoluciones de la ONU ¿cómo es ese proceso? Bueno primero eso nos deja muy mal parados a nosotros como Estado frente al resto de la comunidad internacional porque precisamente uno de los pilares de la democracia es el respeto de los derechos humanos entonces al final primero quedamos mal frente a la comunidad internacional eso lo que hace es digamos golpear la legitimidad del gobierno actual y a su vez puede conllevar a que el resto de las naciones que conforman el organismo las Naciones Unidas digamos comiencen a hacer llamados digamos con un mayor nivel de intensidad respecto a llamados al gobierno venezolano para que respete las garantías en materia de derechos humanos ¿ok? Cabe destacar que Venezuela por ser parte de Naciones Unidas está llamada por el principio de pactos observantes es decir la buena fe con la cual un Estado firma los tratados de precisamente garantizar los derechos humanos y todos los tratados que Venezuela ha firmado y que evidentemente también ha ratificado por lo tanto Venezuela es sujeto de derecho en este sentido y está llamada a acatar todos y cada uno de los llamamientos que se hagan para mejorar la condición de derechos humanos en el país Luis la situación que vive el país a tu criterio forma parte de la inestabilidad de la región ¿puede desestabilizar la región que Venezuela siga con este clima digamos constante en el tiempo? Sí, sí, sí claramente porque fíjate Venezuela siempre ha sido digamos un país a la vanguardia en toda Latinoamérica es lo que podríamos decir uno de los países con mayor ingreso por concepto de producto interno bruto es un país petrolero y Venezuela durante mucho tiempo fue baluarte de la democracia en Latinoamérica entonces digamos el hecho de que en el continente o en este caso en la región latinoamericana Venezuela tenga esta cantidad de conflictos el sistema democrático vaya perdiendo fortaleza y las violaciones a los derechos humanos sigan creciendo esto evidentemente va a tener una repercusión al resto de los países latinoamericanos en tanto y en cuanto van a comenzar o va a tejerse la idea de que el fin justifica los medios ok o sea todo digamos si algún presidente en el resto de Latinoamérica decide postergarse en el poder durante mucho mayor tiempo sabes bueno miren el caso de Venezuela violaban derechos humanos se lo van a mantener en el poder así que nada me permite a mi nada me limita a mi poder hacer lo mismo una última pregunta para que englobemos y tu mensaje final la oposición venezolana o cualquier persona que no está bueno de acuerdo con el gobierno nacional tiene voz tiene alguna manera de llegar a las Naciones Unidas si si en efecto hay mecanismos por ejemplo la corte interamericana de los derechos humanos y otras series de digamos mecanismos u organismos que están encargados de garantizar el respeto a los derechos humanos en los cuales los ciudadanos venezolanos pueden apelar y digamos canalizar todas las denuncias de violaciones en esta materia Luis tu mensaje final ya que se nos acabó el tiempo para todos los venezolanos bueno tus redes y bueno mucho éxito allá en Canadá representando Venezuela si bueno el llamado es a que todas las personas que nos están escuchando logren apoyarnos a estos líderes que nos estamos formando para llevar el futuro de nuestro país y si tienen la intención de apoyarnos bien sea a través de donaciones directas o a través de organizaciones de actividades profondas para nuestra delegación se pueden comunicar con nosotros a través del correo finanzas ucbhwmoon arroba gmail punto com y por nuestras redes sociales arroba ucbhwormung en twitter instagram y facebook muchísimas gracias y seamos el cambio que queremos ver en el mundo gracias Luis por acudir a nuestro llamado éxito muchísimas gracias esto fue dale con todo a través de www.tvelvenezolano.com